¿Qué tal raza? Bienvenidos a su canal Letras Rancheras. Aquí no andamos en la construcción otra vez, andamos aquí desde la casa. Les quería compartir ahí una historia sobre un corrido que me grabó la banda Inspiración de Tierra Caliente que se llama El de la Casita de Adobe. ¿Cómo es que me lo grabó la banda? ¿Y cuándo tiempo hace? Ya casi como 8 meses que lo grabó yo creo por ahí. El corrido se llama El de la Casita de Adobe para toda la gente que no lo he escuchado y que se dé la vuelta ahí para el canal de la banda Inspiración de Tierra, la imponente banda Inspiración de Tierra Caliente. Ahí para que lo escuchen, a ver cómo lo oyen. Es un corrido que compuse para un chavalo que me encargó un corrido, un conocido mío que me dijo que le compusieron corrido, que tenía ganas de... como es fanático de la banda Inspiración, me dijo que le compusieron corrido y que para mandárselo ahí a la banda Inspiración y que es una de sus bandas que él escucha más. Entonces le dije, pues voy a tratar de hacértelo ya este... al poco tiempo, yo creo que como a la semana fue que le dije que ya lo tenía. Y él se encargó de eso, de hablar con la banda y la banda lo grabó. Es un corrido ahí que son de los que tienen más vistas ahorita, pues, después de que se salió el otro vocalista y ahorita la comandan, pues. Es un corrido ahí, es un corrido más que nada personalizado para toda la raza que no lo he escuchado y quiera echarse la vuelta a oírlo. Se llama El de la casita de adobe. Ahí con la banda Inspiración, me raza. Y ahí hacemos corredillos, ¿me entiendes? Ahí dejen su comentario a ver cómo lo escuchan, si se dan la oportunidad de escucharlo. Este, pues... No me considero compositor, ¿verdad? Yo soy carpintero, ese es mi jale, la carpintería. Entonces esto lo hago solamente por pasatiempo y... Y este, ahí poco a poco les voy a ir subiendo otros corridos que he compuesto y que por ahí están en el YouTube por ahí que... Y otros que no he subido por ahí. Este, pues ahí les encargo, si quieren chequear el corredito, ahí se llama El de la casita de adobe con la banda Inspiración. Saludos, mi raza.